Soy Jaime Franco, empecé a trabajar en el arte hace ya 20 y pico de años, cuando estaba a la mitad de lo que es ahora mi vida y habiendo empezado una carrera con intenciones científicas en el momento, di un vuelco al arte y hoy en día sigo inmerso en ese mundo del arte con más preguntas que respuestas. No, sí, en un principio mi trabajo estuvo más interesado en la monocromía y debo decir que en el arte el color puede ser un gran engaño para muchas personas, es decir, me doy cuenta que con mucha facilidad la gente dice, es que yo quiero un cuadro que tenga color, porque solamente si tiene color me siento entusiasmado, como si solamente los colores lo hicieran vibrar y hacer sentir algo. Hay obras buenas con color y hay obras malas con color, y hay obras buenas monocromas con colores grises y negros y igualmente hay obras muy malas, el color en ese caso no tendría ninguna relevancia para decirse una obra de un nuevo arte. Ahora, con respecto a mi trabajo en particular, me costó trabajo darme libertades con respecto al color, y me las vi en un momento determinado muchísimo, y en este momento creo que estoy volviendo, a pesar de que sigo manejando algunos colores fuertes, a puntos que tienen que ver como un trabajo inicial, lo que hace Jackson Pollock, a quien tanta referencia de hecho venía, es expresar el alma de él, y a través del alma de él, el alma de una época, el alma de una región, de una época, y describir mejor que ninguno que estaba pasando al interior de un individuo, no digamos prototipo, pero un individuo creado por el siglo XX, en la mitad del siglo XX, en un siglo trágico, en un siglo de dos guerras mundiales, en un siglo de las bombas de Hiroshima, en un siglo de tragedias y de conflictos y demás, que él, al desvanecerse de pintar precisamente cualquiera de esos temas, entrándose en lo más profundo de sí mismo, logra sacar a partir del azar y el vacío, un vacío que lleva casi que a un abismo, entonces la obra de Jackson Pollock tiene esa genia, ¿ya? Y precisamente lo que logran es expresar el ser, expresar al máximo la contradicciones, los debates que hay en el interior del ser, y en esa medida, pues de una forma muy curiosa podemos decir que tanto Jackson Pollock como Mark Rothko nos dejaron sus autorretratos, esas pinturas son sus autorretratos, y son los mejores autorretratos del siglo XX. Cuando uno hace una obra de arte, uno tiene unas intenciones, evidentemente, pero ese producto que uno genera, posteriormente va a tener muchas lecturas, algunas de las cuales uno no está para nada aprendiendo. Y en ese sentido yo creo que la metáfora más clara de todo es que finalmente una obra de arte es como un hijo, y uno un hijo lo educa un tiempo, vive con él, seguramente le transmite ciertas cosas de lo que uno fue y le enseñó a comer de cierta forma o cierto tipo de comportamientos. Pero a partir de un momento, esa persona va a sacar la cantidad de cosas que uno nunca previó y que es un producto de sí mismo. Entonces, en ese punto de la comunicación del espectador con la obra de arte, deben existir siempre todas las libertades.